Hola chicas, bienvenidas una semana más, mi nombre es Lina García, para las que seáis nuevas por el canal y para todas las que me veis toda la semana, muchos besitos y hoy ya os traigo, sí, por fin, oficialmente de qué colores voy a estar decorando esta primavera-verano y como no podía ser, como no podía ser de otra manera este año 2019, el color del año es el Living Coral, así que yo no podía ser menos y mi casa se va a llenar de coral y pero toquecitos muy suaves y de tonos verdes, verdemente y verde pues verde, verde de verano, de primavera, de que te da ya alegría, de que entre el sol por la ventana y que se vea la casa primaveral y bonita, así que os voy a enseñar sobre todo cositas de decoración de primar, de zarajón y de alt y de casa, o yis, ¿de dónde es esto? de casa, así que si quieres ver la tendencia 2019 primavera-verano en decoración para esta temporada quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! pues bueno, os voy a enseñar primero que todo las cositas de zarajón, porque creo que cogí unos gangazos en la última, última rebaja, que creo que todavía, todavía hay cojines, el otro día entré y había una mesa con un montón de cojines todavía y online todavía los podéis encontrar, súper baratos y súper tirados de precios y mirad qué cojines más preciosos me compré, mirad qué cosas más bonitas son estos cojincitos de aquí, es este tono coral como de raso que me encanta el cojín valía, no era caro en temporada, no era nada de caro, valía 10 euros y a mí me costó, si se puede ver pues eso, valía 10 euros, me costó 3,99, así que súper bien de precio además no es un coral feo, o sea que si le da la luz se ve más clarito, más oscurito, me encanta me encanta, le tengo que meter un estampado, otro cojín de estampado pero cogí estos lisos porque no había otros que me gustasen cogí dos, me cogí estos dos así que para mi salón le va a dar un punto veraniego súper bonito voy a poner las cosas por aquí seguimos con cositas de zarajón no os digo nada, no os digo nada porque es que son maravillas y además que me, me, las cogí súper baratas otra cosita de allí que cogí otro día diferente que pasé yo me esperé a que pusiesen más rebajas, más rebajas porque de primera pues tampoco que estuviese todo tan rebajado lo envuelven súper bien, así que lo voy a ir lo voy a abrir, parece esto un regalo pero es que es para que no se rompan las cosas cuando te las llevas a tu casa y mirad lo que compré de esa tienda este portabelita es de aquí que su precio inicial eran 7 euros bueno, es de cristalito que con el foco se aprecia poco es de cristal es un portabelas en doradito no se aprecia mucho por el foco no sé si apagarlo, a ver menos todavía bueno, sí, ahí sí ahora ya ha cogido la luz este doradito bonito, bonito, bonito pues valía valía 7 euros luego se quedó en 3,99 y yo al final lo cogí por un euro con 99 así que no me diréis porque la decoración va a ser salmón verde y toques doraditos dorado, plata, depende del lugarcito de la casa donde lo pongas pero en esos colores va siendo así que esto por un euro 99 en serio me diréis los cojines es 3,90 que que os digo que es que es un gangazo que hay que aprovechar la rebaja al máximo y esta es otra bolsita de zarajón que mirad que cosa más cookie o sea que cuando lo vi me enamoré esto creo que está la han vuelto a poner de nueva temporada en color blanco y está también en Teddy este es de zarajón hay en Teddy y en qué más tiendas lo vi bueno, está en la mayoría de tiendas de decoración porque se lleva muchísimo y es un coral como si fuese un coral del mar que este es color lleva ahí el portabela y es pues completamente un coral este valía 13 euros y me costó, me parece no llegó a 5 4 con algo no lo pone ahí pero 4 con algo lo mismo no se aprecia el color por el foco lo voy a apagar mirad que tonito de coral más precioso o sea que es un rosa un coral pastelón clarito precioso que con los cojines en diferentes puntos de la casa va a quedar preciosísimo y pues eso valía 13 euros y lo cogí a 4 con algo y mirad que color más bonito hoy voy a estar ya apago foco ya enciendo foco pero es que si no, no se aprecia los colores se ven como muy blancos y como siempre casi siempre anochece muy pronto y no puedo grajar por la mañana pues no me queda de otra así que queda monísimo es precioso y os voy a dejar si no es el mismo todo lo que encuentre en los links lo voy a dejar en la cajita de información y si no es el mismo en blanco que también estaba en blanco que pega con cualquier decoración y os lo dejo por la cajita de información así que este lo cogí también de allí y la joya de la corona mirad que cosa más preciosa que cogí también de de zarajón en rebajas fue esta cojita de aquí en tono salmón pero salmón clarito que me chifla porque no se ve no sé si me entendéis chavacano, feo un salmón de este así muy fuerte sino que es el tono precioso es una cajita joyero por dentro entera de terciopelo negro y esta os digo porque costaba valía 29 euros inicialmente no sé si lo podéis ver 29 euros luego se quedó en 19,99 y a mí me costó 9,99 pero es que es puro amor o sea es el mismo tono que el coral este el mismo tonito que el coral y es un tono coral pero un poco más claro que los cojines me chifla me chifla y 9 euros valía 30 o sea valía 30 hombre la caja es que es bastante grande es una caja joyero y esto tanto lo puedes poner en la entrada como en tu habitación como en el salón en cualquier sitio si lo pones en la entrada te sirve para dejar las llaves cuando llegas a la casa si lo pones en tu cuarto para meter las joyitas estoy enamorada de mi joyero y aparte es que me parece que es un galgazo puro luego más cositas que compré que me las he encontrado aquí en la bolsa y ya aprovecho y os lo enseño en Teddy sí en Teddy las velitas estas anchotas porque he comprado ahora lo veréis en otra bolsa parecerá que es como un portabel y necesitaba las velitas estas que son más anchas no las pequeñitas del todo sino las que son un poco más anchas huelen espectacular pone que es pura vainilla y me huele la bolsa lo he sacado de las bolsas que lo tenía y huele toda la bolsa a vainilla y estas velas tan cookies que no tienen olor bueno estas digo el precio 2.75 las 6 pero huelen de maravilla y estas las 4 valían 1€ pero es que es justo el tono de salmón que estoy decorando así que en cualquier portabelas le meten la vela en salmóncito y ya está ya tienen la decoración lo tienes todo a juego que me encanta así que las velitas me gusta siempre comprarlas en Teddy porque huelen súper bien sigo con Primark tengo esta bolsa de aquí también de decoración bueno aquí me aparecen estas dos cositas de aquí que estas son de la tienda Tiger y el salmón oscurito que luego lo meteré en un servilletero y me hace también la decoración para el salón para la zona del comedor pues como vi que era justo el mismo tono de salmón y creo que salía a 50 o 60 céntimos la bolsa pues me las traje como en plan para decoración y ah este es el portabelas que se me queda trancado la que voy a liar la que voy a liar bueno este es el portabelitas porque todo lo voy a hacer así en tonos naturales como de cuerdas de hojitas de en plan así entonces este tarrito me costó solamente en cosas de casa me costó solamente 2,50 y me gustó mucho porque aquí abajito le voy a meter o algo en tonos verdes salmones no lo sé pero me sirve para hacer algún día igual y tiene este portabelitas de aquí o sea la vela ilumina aquí arriba y por abajo le puedes meter lo que tú quieras de decoración así que me pareció una muy buena opción para cualquier rinconcito de la casa y por 2,50 pues está súper bien y compré estas velitas más anchas porque es justo para este portabelas no en las velas pequeñas sino en las velas tan manchitas y aparte de que yo soy una obsesiva de las velas en la casa porque me encanta como huelen pues esto me sirve para hacer un DIY y adorna muchísimo y además los tonos naturales también quiero ponerlo todo como en tono pues eso natural de primar compré esta cosita de aquí que me encanta costó 6 euritos y son estas patitas en dorado y este pues macetero que se pone así es estilo rosita pero tira como a salmonado es rosa salmonado clarito clarito y eso le voy a meter una plantita en tonos verdes pues para que me dé el punto de más primavera verano y una plantita natural si pudiese ser a ver si no se me muere mucho pero me gustaría que fuese una planta natural para darle toque verdecito y de vida ya de verano y de primavera a la casa voy a poner por aquí que no se rompa y de primar otras cositas que me cogí como voy a estar combinando el salmón con el verde pues me cogí esta cestita de aquí que costó 3 euros 3 euros y estas velitas que mirad que cucada que verde más precioso esta costó también 3 euros este tarrito de aquí verde menta con las hojitas y con las letritas en dorado que este tono de verde con el salmón creo que queda espectacular y esta velita de aquí que esta solo costó 80 céntimos y es en tonito rosa salmonado también que me encanta también mucho no sé si para el baño para la entrada para el salón ya luego cuando vaya haciendo los vídeos de decoración pues lo iréis viendo donde voy colocando cada cosa así que esto fue de primar y ya os enseño lo último que son unos dos tallitos en la tienda de haz que os lo dejaré por aquí el logotipo que es la tienda esta que toda la tienda es a 1,50€ pues yo no sabía ni que ahí había cosas de decoración pero me cogí varias cosas porque me encantaron y este estilo de líneas blancas y negras me gusta muchísimo no sé si voy a decorar la entrada en estos tonos o mi zona de escritorio donde tengo el ordenador y eso pues me cogí esta latita de ahí 1,50€ y me parece que queda muy cookie cogí también esta velita que me parece preciosa porque mirad que mona y mirad la tapa es plateada con el lacito negro así que esto si puesto en un rinconcito te adorna un montón y queda súper bonito esto también 1,50€ me pillé esta monada de aquí que mirad que cookie es un cuadrito que lo puedes tanto colgar a la pared como ponerlo de cuadro y es para que le vayas cambiando la fecha que está puesta ahora mismo el 3 de marzo porque lo utilicé de decoración para mi cumpleaños y para echar la foto justo del día que quieres pues queda súper mono el marquito es negro y me parece que queda así en un rinconcito con esto va a quedar muy bonito y también 1,50€ así que está súper bien y esto me costó creo que 75 céntimos mirad es una velita con hojitas en verde que puesto así con las cositas en salmón también va a quedar muy bien y en el chino esto sea del chino pues me cogí estas hojitas de aquí en verde que esta planta si no me equivoco se llama la costilla de Adán me encanta esta planta quiero conseguirme una pues eso que sea planta original que sea una macetita pero estas para adornar cualquier cosa pues me gustó mucho las 3 hojitas y salió a 0,75% cada una y me cogí 3 porque esto abulta bastante son cortitas pero las pondré en algún ringocito para que le dé un toque verde así que la decoración va a ser va a ser en tono verde menta verde fuerte y coral salmoncito este el living coral que se lleva este año así que ya os he dicho como voy a estar decorando estos son 4 detallitos así que he ido comprando de las tiendas para que veáis lo que pues lo que hay en tienda y ya luego cuando lo tenga todo que también quiero meterle un estampadito de las telas estas que venden en Leroy Merlin y mi mamá me va a hacer pues eso para que entre salmón y salmón se vea un estampadito como con hoja o con cosas así no lo tengo muy bien pero esa es la idea más o menos que tengo así que ya lo iréis viendo en el canal próximamente en los próximos meses a ver si ya empieza el tiempo bueno más bueno todavía y que nos vayamos animando a decorar de tonos primaverales pero ya sabéis los colores que vamos a estar decorando que si os gusta algo os voy a dejar las referencias todo lo que encuentre o parecido por la cajita de información y que espero que os haya gustado este vídeo que si no estás suscrita te invito a que lo hagas que es el botoncito rojo que hay por aquí que activen la campanita y que si te ha gustado me regale un like y nos vemos en el siguiente así que muchos besos y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!